No, buenas noches, llegó Edu Víjez, el de las 14 pulgadas, damas y caballeros. He tenido uno de los niños enfermos. Sí, estoy viendo que el número que está bien malito del pecho, el pecho está mal. Está molesto, no? Ha tenido calentura. Sí, bueno, te miré que ahorita estabas en la formación. Bien complicado cuando los niños enferman, pues, y hay que ponerlos en tratamiento. Yo espero que el cambio de clima, pues, los afecta. Yo sí estuve la semana pasada. Había un montón de gente caída. Sí, es por el cambio de clima. Recordar que aquí, cuando cambia la temperatura, pues, vas a ver que estas temperaturas que han habido fuertes. Taperro. Saludos, amigo Wilson. No, usted sabe, Wilson, que todo basura se pone a hablar de uno para obtener vistas. Ya todo el mundo ya lo sabe. Y el mero pisa, llegó así de Giovanni Anzora. Vamos a poner un poco de audio aquí también. Sí, bueno, hay que poner un poco de audio ahí. ¿Quieres mandar audio? Pues, está bueno. Pero ya lo puse a este tratamiento, el niño, ¿eh? Sí, lo debemos inyectar ayer y... Sí, hombre, niño, hay que... Y hemos estado en la medicina. Hay que ponerlo en tratamiento, pues. ¿Y tu mamá, cómo ha sido? A mi mamá está siempre lo mismo. Sí, hombre, está pasando por un proceso bien difícil, el compa bacano, pues. Ha tenido enfermas a su madre y, pues, y los niños ahorita están caídos también. Sí. ¿Uno me ha caído? No, uno. Sí, pero si le tiene gripe, le va a pasar al otro. Porque la gripe es espada. La vez pasada, a mí fue lo que me pegó constipado, pero el otro día fui a los hormigios y un man andaba con gripe ahí. Ahí estaba algo cerca. Claro, entonces agarré el virus, me lo pasó. En la noche estaba grabado. Está pijado. Bueno, y a días no miraban a Eduvige, ¿verdad? Es que ayer, ¿cuándo fue usted a grabar William Baker? Ayer me grabó. Lo grabó William Baker ayer a Eduvige. Sí, me grabó un rato ahí. El 14 pulgadas. Sí. Hoy, pues, la neta, no he visto a William Baker. ¿Sabes dónde rayos anda? Sí. No, güey. Oye, pobrecito. Pobrecito, el diablo que no tiene perdón de Dios. Yo siquiera tengo, siquiera mero, pues, el otro que ni la vista tiene. Amigo Ramón González, le mando muchos saludos. Saludos a Susana. Ramón González de Michoacán. Sí, yo lo que dice Susana, no es de Leo Leva. Está donde quiere estar. Sí, imagínate que en estos canales, pues, hay gente que llega, están ahí. Y de ahí se van para otros canales. Pero ya uno no los va a obligar tampoco a que estén aquí. Porque cada quien, pues, es dueño de su vida. Puede estar donde quiera. Yo siempre he dicho que nosotros los seres humanos somos libres, ¿verdad? Pero Dios te los dio, libre albedrío. Los dio cinco sentidos para pensar, pues. A veces hay que saber, me entiende, esto, valorar a las personas, pues. Sabemos, ¿verdad? Que ayuda social es un canal, ¿verdad? Que surgió de las entrañas de los más necesitados, pues. Siempre hay personas, ¿verdad? Tóxicas, dañinas. ¿Qué duro? ¿Qué duro, mira? Ah, sí, esa muchacha aquí, mira. Una muchacha de por ahí. Mira qué guapán, madre. ¿De qué? De aquí le tocó ver. No, aquí hay de... De Seiba. De Seiba, sí, no hay... Es una bailarina de la chica Roland, güa. Ah, sí. No, la chica Roland tiene... Tiene... Tiene buena bailarina. Saludos a la tigresa, gracias por comentarnos aquí. Anoche estuvimos en el Carioca, güa. Que deje de molestar por hoy, Jesús. ¿Ah? Que deje de molestar por hoy. Hola, Cassi, ¿cómo estás? Cosa seria la gente, hombre. Y que Rosana me requiere. ¿Quién? Susana. Susana. ¿Eh? ¿Qué le pasó a ella? Deje de molestar. Marcos, saludos a Marcos. No, es que lo que pasa es que aquí hay gente que es tóxica en las redes. Entonces, se ponen a ofenderlo a uno. En Facebook, en todos lados. Sí, ¿no? Yo, como siempre he dicho, a las redes sociales, es un arma de doble filo. Pues, en esto hay que saber, ¿me entiendes? Y le pega la regata. Hay que saber interpretar las cosas. Hay que saber, ¿me entiendes? Verdad, visualizarlos en las problemáticas. Porque en esto, ¿me entiendes? Algunos abren canales solo para denigrar a otras personas. Y algunos, ¿me entiendes? Lo hacen con el objetivo después de que bajen las vistas. Pero sabemos que hay gente, ¿verdad? Hay gente muy ocupada. ¿Verdad? Con principios y valores, ¿verdad? Pues, tan. Siempre al pie de la bandera, pues. Eh. Hay de acá al que se deje creer, ¿verdad? Porque, como yo, a mí me acusaron de que yo era un pícaro. Yo aquí, pues, aquí estoy con mi frente en alto. No tengo nada que esconder. Leí comentarios ahí, Eduvige, pero. Comentarios. Bueno, los que sean basura, no los leías. Sí, no. Gracias, Daniel. A la amiga Soyla. Estamos con Eduvige. El hombre de las 14 pulgadas. Hoy llegó por aquí. Sí, pues, aquí ando visitando al compabacano, pues. Y ahí está Marcos. Saluda a mi hermana, ¿verdad? La que es por estar en vivo. Gracias, hermano, por estar pendiente de mí. ¿Verdad? Te lo agradezco. Todo es bacán, Eduvige. El hombre de Rodríguez. Ajá. El mexicano 512. Oye, lo que dice, Eduvige. No sabe ni lo que lees. Y se pone cara de que. Bueno, Eduvige, trabaja y demás y pedí menos. No, yo estoy firme. Yo estoy trabajando. Pues yo aquí a ninguno le he puesto una pistola para decirle que me manden dinero. Yo siempre he dicho que Dios toca los corazones. Cuénteme, ¿cómo estuvo ese cagadal de Chuzo? Que le metieron un pijazo. El ancha le montó pija a Chuzo o Chuzo le montó a lancha. ¿Cómo está eso? Yo siempre he dicho que Dios me agarro. Pues para Dios no hay nada imposible. Dios toca corazones. Él sabe que yo las bendiciones que han llegado. Cuéntame, Eduvige, ya no estás cambiando. ¿Qué pasó? No, fíjate que. Bueno, no es que no estoy trabajando. Pues no que. Ayer pues tuvimos una discusión ahí con Ejipo. ¿Qué te echaron? No, de chamada no me ha echado. Porque el problema es que quería que estuviera trabajando hasta tarde pues. Y como ayer, ayer no entiendes, salieron unos trabajadores que no fueron. ¿Estás trabajando de albañil o qué? Sí, no debo de llegar. Saludis, Margarita, a Eduviges. Sí. Acá estamos también en Sergio García. El mero dice, gracias compa por ponerme esos apodos estúpidos. Te lo agradezco, más famoso me estás haciendo. Gracias. Y aquí estamos en Facebook, ¿verdad? No, también. Se lo inferior, saludos. Estamos en YouTube, en los dos. Ah, en YouTube está. Ah, ya. Vamos. Estamos en YouTube. Fija. Te clavo en fija. Se lo inferior. Dilsi Aurora, gracias por estar ahí. Paola dice, tiren ahí audio, si ustedes quieren mandarme audio para procesar los audios, no hay problema. Sí, manden audio, manden ahí, ¿verdad? Los comentarios, pues, y, ¿verdad? Y, gracias a ustedes, pues. Dice que Eduviges es el hombre más trabajador de Tocoba. Claro, yo todo el tiempo he trabajado, señores. Y ahorita, pues, estoy así un poco fregado por mi estado de salud. ¿Qué le ibas a decir al pastor Henry? Henry. Ah, no, el pastor Henry que le iba a hacer una llamada ahorita para... Te prometí ayudarte con un teléfono, ¿no es lo wey? Sí, no, me iba a pedir con 50 dólares. Y que lo llamara cuando ya estuviera listo, pues. Entonces, me dijo que... Nelson García, hey, Eduviges, damele saludos a Paquita. Lupita López, saluditos. Susana, Eduviges, ya. Me acaban de mandar aquí unas cuestiones, pero no creo yo eso. ¿Cuánto es Maitela? Maitela, no, Susana es. Sí, porque es Maitela. Miguel Reyes, saludos a Doña Eduviges. Doña Eduviges, ¿cuál es esa culerada, pues? Ey, ya son palabras mayores, pa. Son puras mariconadas. Mexicano 512. Eduviges, ¿toma agua ahí, hay agua? ¿Esta es agua, toma agua? La gracia de Blanda que nos haga... Que nos haga un fresco de... Hicieron un perfil allí en el WhatsApp con mi nombre, eso es lo que andan haciendo ellos, ese no soy yo. Se pusieron mi nombre. Es lo que ellos andan haciendo, andan poniendo en un grupo de WhatsApp. Mi amigo, ¿y quiénes son esas sabandijas que le andan ensuciando su nombre? Porque de esos hay muchos aquí en las redes que le enseñan, le ensucian el nombre a uno, aunque uno no ande haciendo esas mamadas. Menciónelos por nombre aquí, hermano. ¿Quiénes son esos chanchos irresponsables? Sí, va a ser un en vivo, dice el amigo. Pinche chisme, lea, dice. No, mi amigo, son perfiles falsos los que hacen. Sí, no, hay algunos... El mexicano ha estado firme con nosotros. Hay algunos que hacen perfiles falsos con nombres falsos, pues ya me explicaron cómo hacer los perfiles falsos. Entonces... A mí que no vengan con cuentos aquí. Que aquí la puse, que aquí la lleque, a Chuchita la bolsina. A mí ya me explicaron cómo hacer los perfiles falsos y a veces uno queda en el juego de esas personas. Son perfiles falsos. Son perfiles falsos. El mexicano ha sido un hombre sincero. Desde que nos demostró amistad, pues ha sido sincero. Ha sido un hombre firme. Así que no me vengan ahí con cuentos. Que aquí la puse, que aquí la lleve. Salud, dice. Vida de campo. Gracias. Estamos aquí bien. Con Eduvige, 14 pulgadas. Voy a ver si encuentro a Yolanda para que nos haga un fresco más que sea de... de Nancy. Sí, no, mi amigo. Carolina, gracias por aquí con Eduvige, 14 pulgadas. El hombre que la mete sin vaselina. Así es. Sí. Dice él que la mete sin vaselina. Hola, Eduvige, tío. Carlita Cortés, un saludito, amiga. La mete sin vaselina Eduvige, serás de arte. Sí, hombre. Y Maite se retiro. Bien. Maite ya no le he visto yo comentando. ¿Cómo será que está de hecho eso? El que me agregó ese grupo es el Kalash. Él entra con Luis Hueso. Y ahorita me llegó una información de mi amiga Casti Padrón. Ella es una suscriptora fiel. Y me está diciendo que Luis Hueso también ya me anda atacando junto con ellos en el canal de él. Toda esa gente que me está insultando entran al canal de Luis Hueso. El que te amenazó a tu familia hace tiempo. Es el Kalash, Orlin Banegas, Johnny Bravo y el Troqui. Mi amigo es una bola de lácara, ¿verdad? Todos esos. Una bola de lácara. Saludos a Vanessa Mallorquín, a su mamá. Saludos, Vane. Ahí a Lupita López. Dice Rosy. Qué terrible, mi amigo mexicano. Solo lácara. Ahí va. Sí. No sé. Yo si el amigo Luis Hueso está ahí en ese grupo. Bueno. Si él es el que anda ahí en esa cuestión tirándole candela al mexicano, mi amigo. Pues anda mal. Anda mal. Porque el mexicano no es mala persona. Él es una persona limpia. Sí. Entonces. Entonces. Está cabrón, pues. Que anden echándole pija a la gente de puro gusto. Si aquí nadie les come nada. Bueno, al menos yo no vivo de ningún. De ninguna peste de esas. Yo vivo de mi contenido, de lo que yo hago. No vivo de ninguna lácara de esas. Que esas son lácaras, Edu. Sí, no. Pues es bien complicado. Pues a veces da lástima cuando hay personas que. Que no tienen fundamento. Pues no. No tienen pie ni cola. Pues. Hacen. Hacen un tipo de comentarios, verdad. Sin saber que van a dañar. Verdad. Los sentimientos de alguna persona. Pues no sé con qué objetivo lo hacen. A veces es bien complicado. Pues a mí me disfamaron. A mí me tienen por el suelo. Pero hay hasta un día que todo lo ve, verdad. Y que Dios tarda. Pero me olvida. Yo no le guardo rencor a las personas que me perjudicaron, verdad. Solo sé que tarde o temprano, pues. La verdad va a salir la luz, pues. Fija. Se les va a dar vuelta la moneda. Se les va a dar vuelta la moneda. Porque yo siempre he dicho, verdad. Yo siempre doy mi cara a las cámaras. Yo no tengo nada que esconder. La frente en alto, pues. Mira, hasta me quito la gorra. No tengo nada que esconder. Yo siempre he dicho, verdad, que. Siempre hay que estar de las cosas de frente, pues. Y yo así soy, pues. Y a veces caigo mal porque yo, en verdad, no soy de esas personas que. A veces no entiendes el culinar a las personas porque es bien delicado, pues. O prometerle algo a alguna persona y no cumplirle. Mejor, yo mejor te digo, no puedo. Y mejor sigo siendo tu amigo y mejor te digo, no puedo. Pero no es que me entiendes que te voy a estar viendo la cara de maje como hay muchas personas que vienen. No hay que ser hipócrita. Hipócrita. Bueno, de esos hay muchos, pues, verdad. Yo como a eso ya me acostumbré. Y eso lo vi, lo vi, verdad, cuando fui empleado público. Es bien complicado, verdad, engañarle a la, engañar a la gente y prometerle algo y no cumplirle. Esa gente, pues, a veces, ella gente se termina criticando ellos mismos porque a veces no tienen la experiencia, pues. Y eso es lo que les molesta, pues, que batamos a través de esos prestigiosos canales, pues. Es que nos defendemos en diferentes aspectos, Eduige. Claro. Vamos a platicar de muchas situaciones con Eduige ahorita. Quería saludarlos, él, bebé. Es que quería saludarlos, aquí en Velo. Quería saludarlos, él, bebé. Mira, ese muñecote, bebé. Quería saludar a toda la banda, dice. Es el perro educadísimo. Él ya sabe cuando yo quiero que él se suba. Mira, yo a Chester. Vieras a Chester ayer como me lloraba porque ayer lo dejan cerrado, llegó tarde. Y él comiste, jodido. Él cuando quiere comida me busca a mí. Yo es el perrito, yo lo cuido porque ese perro es de que llego. Pues, ¿síate que ese perro, bebé? Ayer que llegué, cuando era como las ocho de las noches y no había aprendido la ruta. ¿Ah, no huele? Ahí me estaba esperando. ¿Vamos a ver qué huele? Ahí me estaba esperando. Huele a perro el cabrón. Huele a perro, ¿ah? ¿A perro huele, loco? Mira, el perro es educadísimo. A él le gusta salir en la pantalla gigante. Sí, hombre. ¿Ya te cepillaste, loco? ¿Cómo sonríe el campeón? Sonríe. Mándale saludos a Jennifer ahí, hombre. Saludos a Jennifer, que nos mira hasta... ¿Hasta dónde está ella? ¿De toda tu comida? ¿En Nueva York? Anda, anda a tu vuelta. En Nueva York, ¿verdad? Sí, no sé dónde está Jennifer, pero ella nos mira todos los días. Sí, la mira a Jennifer, de verdad, hombre. Edu, dije, ¿cómo está la situación en el gobierno actual de Juan Orlando? Digo, el gobierno actual de la Xiomara Castro de Zelaya, que no sirve para nada. Y los que votaron por Xiomara, que aguanten la vara. Sí, fíjate que yo te voy a decir algo, pues. Sí, yo voté por Xiomara, la verdad, porque yo pensé que iba a haber cambios, iba a haber transformación. Es el mismo pájaro, nada más. ¿Estás arrepentido de que hubiera votado por Xiomara? Fíjate que si estoy arrepentido. No, habla la neta, no te vas a arrepender. No, estoy arrepentido porque yo pensé, ¿me entiendes? Entonces, yo anduve antes y durante y después del golpe de Estado. Yo conozco nuestra trascendencia, ¿verdad? Y Mel Zelaya está vivo de milagro porque... Bueno, de Mel Zelaya no hablemos. Hablemos de cómo está la situación para que este gobierno cambie. ¿Viene algún cuerpo diplomático de otro país? ¿Viene alguien que viene como, quien dice, como Robin Hood a salvar el país ahorita? Pues fíjate que vienen tres delegados de la máxima organización de las Naciones Unidas. ¿De Naciones Unidas dónde vienen? Sí, vienen tres, mañana vienen tres, ahí está. Bueno, ahí miran la prensa ayer. ¿Y quiénes son esos sacayucas que vienen a comer de gratis? Pues fíjate que no, la verdad que solo miré la prensa, pero no miré los nombres de las personas ahí. Pero sí, ¿verdad? Que vienen a comer, a costillas de nosotros. ¿Verdad? Vienen a ver cómo está el panorama, ¿verdad? Si ellos saben que dentro del golpe de Estado del 2009, ellos tienen bien claro que se rompió el orden constitucional, pues. ¿Entiendes? Desde que se tomaron, desde que... Ellos bien saben lo que pasa. Aquellos, ¿me entiendes? Ya hacen de la vista gorda, pero ya saben que... Ya llegó la Maxi, dicen. Nada, la Maxi lo que dejo a la que viene. Yo, fíjate que yo te voy a decir algo. A comer donas vienen en el viejo Maxi. A comer donas vienen en el turismo, los que vienen en el turismo. Los de la Maxi, pero ¿cuáles son los de la Maxi Despensa o cuáles? No, la... O la Sisi. La Maxi fue la que estuvo, la Maxi aquí, mira, la Maxi que es lo que hizo, a comer de gratis, a costillas de nosotros. Y ahorita viene la Sisi. Sí, ¿me entiendes? Es casi a 24 meses, ¿me entiendes? Vienen como para matar a los almayos, pues. Vamos a ver qué cambios van, a quiénes van a... Ellos vienen aquí, vienen al estado de Honduras a ver qué... A comer donas a los perros, dice David. Así es, ya están haciendo pasar por mí en el WhatsApp también, pero te digo, el número no es eso, pero yo ahora sí ya voy a hacer algo legalmente acá. Y voy a subir, si tú me ayudas a descargar el video, le voy a decir a alguien también, a ver, yo no sé cómo descargarlos de allí del otro canal de los críticos, donde Luis Hueso amenaza a tu familia, yo voy a denunciar que son un grupo. Voy a denunciar a todos ellos que son un grupo y voy a denunciar el grupo, ahí tengo las pruebas. Yo reporté ese grupo, me salió donde me agregaron, y ya lo que hicieron, pues se están haciendo pasar por mí, pero voy a denunciar esta perra la cosa. Bacano, ¿cómo es eso que don Blas volvió al canal? Qué buena noticia, ¿cómo fue que sucedió? No, hermano, aquí no ha vuelto ningún patajucas a mi canal, así estamos bien como estamos, ¿sí? No, pero aquí el que va a negar y el que queda en estorba, compadre. Nada que... Selvin, que dice Selvin, ya días no me mandaba audio Selvin. Mi hermano, mi hermano, saludos, saludos ahí para ti, para Eduviges. Saluda, mi hermano. Tú sabes que en YouTube sale todo ahí, de repente salió ahí un canal ahí también. Creo, no sé, no sé si estoy enterado, no sé si es nuevo, no sé, pero... Dice ahí, reventando ahí a... A la vaca Lola, ¿me entiendes? A la... Carlita Palomares, como le dije. Bueno, amigo, ya no quiero yo mencionar a esa persona aquí en el canal. No, ya no, ya no le mencionan ese tipo de gente. Porque yo a esa persona aquí en mi canal... No le den fama. Aquí no quiero darle fama yo. Se engrandecen, pues. Porque aquí, si uno le da fama, entonces ellos agarran más vuelo. Sí. No, aquí ya no... Ya no, este, no se le da ya más fama a esa persona. Nosotros hacemos nuestro propio contenido. Y eso es lo bueno, pues que... Pues cada quien que haga lo suyo. Y no me importa lo que esa señora haga, lo que tenga que hacer. Ese no es mi pedo. Yo sigo mi canal, porque a mí ningún cabrón, ningún cabrón de esos que pasan criticándome ahí, me dan de hartar. Más bien ellos se hartan de mí, es la diferencia. Claro, claro, porque a verdad, a través de este prestigio canal, vos has visto a conocer a mucha gente que ni siquiera la conocían. Sí. Y ahora es un puñal para... Más bien que les dé pena, porque ellos son los que comen de mí. Haciendo contenido. Sí. Ellos hacen contenido con tu popularidad. Ah, es que fue que me apareció un viejo, pero es el viejo seguro. Es el viejo. Dice, Salud Bacano, dice, hay gente hablando de... Es otro canal, dice, tratando de... Selvin Figueroa. Sí, amigo. No, pues es que aquí van a hablar de todo mundo. Aquí van a hablar del perro, del gato. Y... Van a hablar de todo mundo. Ah, me quieren llevar, dice, ¿a dónde? Pobrecitos ustedes. Y yo dije, Tomás, voy a conseguir agua. Dale, dale, no te preocupes. Que me van a llevar a Tegos a pasear, dije. Ah. ¿Con gastos pagados? De seguro. Sí, hombre. No, pues si me llevan con gastos pagados, yo voy. No hay pedo. No hay pedo. Si me llevan con gastos pagados, yo voy. Pero me tienen que rentar un hotel. Un hotel de cinco estrellas allá. El Marrión. El Marrión, el que está frente ahí a caja presidencial, lo han dejado a los bancos pensionarios. Sí, porque yo de gratis no voy. Yo no soy cualquier pelero. Ey, ahí vale mil dólares a la noche, en el Marrión. No soy cualquier pelero, ah. Sí, hombre. Así que si me van a llevar a Tegos, rentenme un buen hotel, hombre. Luego, con aire acondicionado, tres ventiladores. Porque que yo sepa, yo... A Tegucigalpa no... ¿Cómo es que alguien me vaya a Tegucigalpa? Yo no tengo colas que me pisen. Yo no le he robado a nadie. Ando con mi frente en alto donde yo quiero. Yo salgo en la cámara, mírenme. Si yo fuera un sinvergüenza. Yo también, yo también. Hasta la gorra me quité, pues, para que no van a ir, que me estoy tapando, miren. Si yo fuera un sinvergüenza. Tengo limpia, pues, limpita, pues. Si yo fuera un sinvergüenza, no saliera en la cámara. Y hay otra gente que no sale en la cámara porque son sinvergüenzas. Están hablando atrás de cámara. Y yo no, yo no soy sinvergüenza. No, yo siempre he dicho. Si yo fuera un sinvergüenza, ya le hubiera vendido la casa a aquel maestro, pero yo no soy un ladrón. Sinvergüenza. Y eso es lo que pasa con él. Como les dije, yo no quiero ya hablar de ese tema. Lo mío es hacer videos. Y hacer lo que puedo para mantener a mi familia. Y bueno, ni has andado apagando volado. Yo miro que voy a estar sereno. Y vos no tienes nada que esconder. Ahora, cuando yo me meto en un problema de joder a alguien, si es porque alguien me va a atacar y me voy a defender, pero irme a buscar problemas de puro gusto, no ando haciendo eso con nadie. Camino donde quiero, voy, entro, salgo, que no le debo nada a nadie. Y los que deben andan tapándose hasta la cara. Como esos otros sinvergüenza. Es como yo no tengo nada que esconder. Y a veces caigo mal porque digo las cosas de frente. Es una gente que cuando pones el dedo en la llave a la gente que le ofende. A la gente hipócrita. Esos tipos que se dicen llamar críticos. Ellos dicen que son críticos. Críticos para sus beneficios, que son ustedes bolas de chanchos. Críticos. Bolas de chanchos que son ustedes. ¿Saben por qué? Porque pena les debía dar porque viven de mi contenido. No tienen la capacidad de grabar su propio contenido de ustedes. Sino que si no están hablando de mí, no comen. Pena que les debía dar realmente. Sí, hombre. Si no hablan de bacano, no hay vistas. No hay vistas de duro. No hay que digar. Es que el contenido no es fácil. A veces... A veces me entiende... Para el contenido hay que tener experiencia. Y el problema que va a cambiar. Ella tiene experiencia. Y el día estuvo hasta la... En la Power. Va a bajar. En la Paz. Power, mis horas unidas. Sí, va a bajar. Acá me tiene seguridad. Y me va a venir a descalzar a mí un... Un novato que anda por primera vez con un teléfono grabando ahí. A mí no me va a descalzar muy fácil. Claro. Yo como le digo, yo... No. Es como que yo... Te voy a contar mi experiencia, tú dije. Mira, yo cuando... Yo llegué a mis horas unidas. Yo, según yo, pues yo ya me las había todas. Pero cuando yo llego allá me dije, mire, usted va a trabajar, me dice, un mes. Y no va a tener sueldo. Claro. Puta, y yo tenía a mi hijo Anthony pequeño. Y dije yo, pues este... No, vamos a entrarle. Le dije al gerente de... Que conste que un amigo fue que me fue a recomendar. No entré hacia el puro vergaso yo. Claro. Un amigo me va a recomendar a mis horas unidas. Bueno, dice... Don Agustín Rivera. Vamos a probar el muchacho, me dice. Y si el muchacho da bola, pues lo vamos a dejar. Claro, yo con esta vocecita que tengo. De volada, pues había un holotipo así, pues. Voz de león. Los otros que estaban ahí eran completos también. Pero claro, ya tenían tiempo de estar ahí. Me dije, usted va a hacer un caso. El casting de un mes. Sin cosas de sueldo. Sí. No va a haber sueldo. No, pues yo contarle con el amor a la chambita. El sueldo parece que eran de 7 mil pesos al mes. Sí. Y en ese tiempo, que hace más de 10 años. Ya me sentían para, ¿cómo que tenían unos 20 mil? 7 mil pesos, puta. Era un buen pistillo para mí. En la noche trabajaba cantando en... ¿Cariote? No, con conjunto orquesta. Trabajamos en un bar que se llama Para Amigos de San Pedro Sula. Este, ya en la noche yo iba a trabajar viernes, sábado y domingo, tres días, trabajaba en la cantada. Y un chancho de esta manera descalzar a mí. Diciendo que yo, ¿creen que es la primera vez que me pongo a cantar en un micrófono culero? Sí, no, yo... Yo no es la primera vez que me pongo a gritar en un micrófono. Yo tengo una trayectoria grande en esta cuestión de andar gritando en un micrófono. Sí, no hay bacano y a día, pues, y a día me hecha ganas, pues. Y yo sé que bacano, verdad, todo lo que he hecho, lo he hecho con gran esfuerzo, pues, y... Lo que te quiero contar es que cuando llego a la radio, pues, mira, ahí la cosa no era que... ¿Cuál Ramón? ¿Cuál Ramón? ¿De dónde? ¿De dónde me llamaba? La cosa es que yo había trabajado en un bar de radio de aquí de Tocoa. Sí. Pero cuando yo llego ahí, llego a pegar con las nalgas ahí, como dicen. ¿Por qué razón? Porque nosotros aquí en Tocoa hay muchos locutores que... Pues ellos trabajan a su estilo, no quiero tampoco menospreciar a nadie. Claro. Los locutores de aquí trabajan a su estilo y... Y aquí, pues, solo con que das la hora, ya pones una música, ya muchos son locutores. Sí. Y entonces viene y dice el señor director, no el gerente de Emisoras Unidas. Bueno, vamos a darle oportunidad, dice, porque ahorita hay otros dos haciendo casting. Otros dos y hay una muchacha también. O sea, en total éramos cuatro. Así es. Van a hacer el casting y vamos a empezar. Claro, haciendo casting te ponen ahí aparte en una cabina. Que no salís al aire ni mierda, sino que... Te ponen a practicar. A practicar. A practicar, o sea... Y míralo, me han puesto... Me han puesto un... Un man de Tegucigal porque se llama Marcio López. Marcio López fue el... El director de la radio. Él era un maje drástico. Un tipo que metía una presión perra, aquel tipo. Bueno, yo estoy a punto de correr. Un día ese maje lo mandé a comer mierda. Le dije, usted puede comer mierda, compa, ya me tiene hasta el gorro. Y yo soy un tipo así, enojado. Y entonces, no, me dije, mira, tenés paciencia, hermano. Que mira, que vas a triunfar. Tenés paciencia, hombre, yo te quiero ayudar. El maje de buena onda, pero me puteaba todo. Entonces, pero cuando yo voy a empezar a hacer mi casting, me traen un tambo de agua, una colima nuevecita, no jodas. Y me traen la lima, el machete y el tambo de agua. Bueno, te damos oportunidad. Si vos en este mes no das bola, mira, te vas a ir a chapear potreros con este machete y este tambo de agua. Porque aquí los que vienen aquí, los que no dan bola, se van a chapear. Así me lo dijo el barro. No, pero sí, lo que está diciendo es la verdad. No, está bien, le voy a echar todas las ganas del mundo. Pero yo, según yo, ya yo era un locutor, solo porque había estado en radio de aquí, de Tocoba. Cuando llego allá, papá, metí la pieza de ahí para allá. Me ponen... O sea, en la cabina donde habían tres teléfonos, loco. Tres líneas de teléfono. Este, dos computadoras. Una para leer mensajes y la otra para disparar la música. Aparte, había una máquina de escribir. Yo no sabía ni madre de escribir en máquina. Ni prender la computadora. No, la computadora ya es esa mierda fácil. O sea, la prende y se activa. Me decían... Mire, usted va... Le van a mandar avisos porque es una radio servicial. A mí me entrenaron para una radio servicial. Que se llamaba satélite. Me entrenaron para esa radio. Y en esa radio tenías que leer anuncios y hacer comerciales también de radio. Y yo hago comerciales de radio. Lo que pasa que... Ahora no me dedico a eso. No, acá no. No, porque no me crepa nada. Le echamos... Le echamos ganas. Entonces me dice... Vas a copiar avisos que te va a mandar la otra... Porque había una satélite en Tegu. La satélite de Tegu te van... Te van a llamar y te van a mandar aviso. Porque la de allá no cubre hasta acá. Y yo también. El aviso que no cubría hasta allá. Entonces yo lo mandaba para allá. Miraba el loco. Estaba con un teléfono aquí. Ajá. ¿A quién rayos le avisa? No, que mire que... Que le avise a un lado que venga Trela Burra. Que venga hasta el Negrito Lloro. Y para que el cagadal no jodas. Pero tenías que estar escribiendo. Con la máquina. Y no es una máquina de esas eléctricas. Y no es una máquina de esas... Una máquina de esas duras, loco. De las antiguas. De unas máquinas que le hacen... Ya no salen esas. Ya no usaban antes en el juzgado. Dejas mierda de máquina. Mirá. Allá está el vaso, hijo. Treme el vaso. Allá está. Allá el vaso, ve. El vaso. Allá está, ve. ¡Adiós! No, yo siempre he dicho que Bacano es una persona muy preparada, ¿verdad? Con talento, pues... Muchos desearán ser como él, pero no lo pueden, ¿verdad? Ese es el objetivo. Que le... No pueden ver más bonitos en carafea. Porque a ellos les molesta, pues, ¿verdad? Yo siempre he dicho que... No es fácil, ¿verdad? Llegar a la cima, pero siempre... Traigan, 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 traiganlo. Siempre, siempre hay... Siempre hay trompeos. Siempre hay, ¿me entiendes? Quien no quiera que ver... ¿Un pego en la sopa, Duyge? Sí, no, y a mí me ha pasado eso también, pues... Yo he tenido varias experiencias bacanas y... Y a veces hay gente que... Hay gente que te quiere ayudar, pero hay otra también que te quiere sacar del camino, pues. Y... Bien complicado cuando hay gente que no tiene... No tiene fundamento. No sabe ni lo que dice. Yo creo que me haga un fresco enlace ahí y... Eh... Pues después no lo haga. Ok, cheque. Hablan solo por hablar, pues, y... Es bien complicado. Es correcto, Duyge. Sí. Pues lo que te quiero contar es que... Bueno, en aquel emisora... Yo... Tuve historia. Sí, hombre. Y eso te ayudó bastante. Me quedé, me quedé. Te cuento de lo del casting este. Sí, no, yo te voy... Es que yo te voy a decir algo bacana. En todo acá... Porque uno con entusiasmo es trabajar, a uno le vale baceta. Yo te voy a decir algo. Un estómago con hambre es capaz de decir cualquier cosa. Sí, así es. Voy a regresar con el Duyge 14 pulgadas en breves. Sí. Sí, acá. Sí, vamos a regresar en breve. Platicando de todo un poco, amigos. Gracias. No me acuerdo. Sí. No.